Hey yo tengo la pistola a eso, pero esa pistola me lo me dijo a la rata, bebe Aquí estás loco Yo la tengo aquí a compadre Oye, ahora te voy a meter la mía para que yo a coger el tío Bueno, mándame el... el... serap para yo cogerlo Ahora, cuando saca de esta Mándame una foto del serap De como... Bebe, está de mal la pistola a eso Está renaquil Esa rena tiene una asquerosidad, loco Si Yo la tengo aquí, bebe, está de mal No, 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 a mí solo Eso a mí sí, bueno, con eso Me tira como de 3 en 3 Tira como de 3 en 3 No, me dijo, pero eso es porque tú no le pusiste el kit de combinación Eso lo hace una... Lo hace una... Lo hace una ametralladora No, se quiere Cuidete eso, eso es... eso es por... Aquí hay enemigos Y 50 balas que le ponen No, no, no... No, no... No, no... ¿No están para comprar la sarmada? Ok Lo que ¿Déjame mi dinero de comprar la sarmada? El dinero está ahí en la tienda Caja de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones. Verde, acupe una arma aquí de ahí. Aseguramos una caja de suministros. Faltan dos. ¡Idiota! Fíjate dónde acupe. Ahí está, loco. Dale, que nos llevan aquí. Conta una caja de suministros. Vayamos a asegurarla. Eh, Eliezer, voy, voy, voy. Que estoy aquí con las armas. Las cajas estas. Aseguramos todas las cajas de suministros. Contrato completado. Ahí viene, ahí viene. Espera, Debbie. Ok, ahora que no la compre, te voy a dar la pistola mía, para que la... Ya viene una entrega de armamento. Cuidado. Ven, Debbie, toma. A ver. Eh. Toma, Debbie, toma. Toma, toma la pistola para que la vea. ¡No necesitan el ruido de movimiento aéreo! Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Se puede recargar aquí. ¡Earlight! 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 ¡Crosson Renetti se llama! Eh. Esto es bueno, ¿verdad? Están arriba. Están arriba. Están en prisión. Están en prisión. Están en prisión. Yo subo a la prisión, en prisión nada más hay uno de arriba ¿El tío aquí? ¿Subiendo? ¿Qué estás traiendo? ¿Qué estás traiendo? Están todos aquí esperando Vengas Están arriba Soldado enemigo acercándose Entrega de armamento aliado en camino Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Estación de suministros enemiga desplegada Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora No Este es el mariposo, no? Ven, ven Estoy traiendo, estoy traiendo Un enemigo marcado Ataque de mortero aliado en camino Aquí es territorio enemigo, con mucho ojo Abre izquierda Mucho ojo Destroy the target ¿Por qué se le cae a la rueda? ¿Por qué se le cae a la rueda? Ahora me maté al tún No lo pago, a ver Dos tiros, dos tiros, dos tiros Tiene otra oportunidad, no la desperdicies Tu compañero se arra despliega, bien hecho Eh, me cae uno aquí, me cae uno aquí Me agarro de volando la... ¿Qué estoy diciendo? Hay tres ahora El gas se esta aproximando Sacame, con esa mierda debe El de ese Voy Quiero un radar Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Todo el pelotón esta en la zona segura El vehículo le va a pegar a Z El vehículo le va a pegar a Z El vehículo le va a pegar a Z Te... Tavo fuego Quiero caer macanazos Gracias. Eh, cuando la clito se va a saber? Mañana. Dicen que... Hice la llave de clito o una cosa? Dicen que... Mañana ha pasado. ¡Aquí está su equipamiento y armas! ¡Nos desplegaremos pronto! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Mate a un hostil! ¡Estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Contato! ¡Bien! ¡Hora de ponerse serios! ¡Nos desplegamos a la zona de guerra! Pede no me da tiempo a customizar nada ¡Pum! ¡Mata a un tío! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Refugimiento! ¡Vamale! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hey! ¡Valen fuera! ¡Mam Sound alumni! ya esta de guía va yo me diré muy pronto tío, la voy para allá objetivo principal complejado, todos eliminados UAV de respuesta activado UAV de respuesta activado KK4 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 A ver, estas armas que el de las diendas esta aqui atras Si, pero no la veo Ojalá ver, que es esto que esta aqui Ya tenemos el dinero eh Enormente, yo no se de cuanto Hay 10.000 Esas menas, esas menas tambas van a abrir Mosquito hostil desplegado Ok Todos estan alla rumbo a la presion Un peloton enemigo te esta cazando, Aleta Me esta buscando A ti Si No, no te preocupes No, sabes que no va a venir para aca Ya se esta acercando la cosa Ya se esta acercando la cosa Que no, ya estan aqui ya No, que no esta bueno Tu peloton esta en zona segura Si Como se esta? Ok Apájense, que voy a aturar una parte La pacoa de Montero Aliado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vigilen el cielo, sin batería, guardia afuera El resto de operadores Están tirando atrás, señor Tras ellos Franco UAB de respuesta enemigo arriba Están deteniendo esto Estamos aquí Lleva la verga Me necesito curarte No de puta Perdimos al enemigo por ahora Muy buen trabajo No se me plaga la vengas Caza acercándose Volviste a tu posición Ve con todo Franco, Franco Franco, Franco, Franco Todo el pelotón está en la zona Esto es la mujer Todo depende de ti soldado Alerta Estoy para abajo cuando ya había salido Tienes unos refuerzos en camino No Eh, ¿qué te vas a hacer? Maldia Estan por el costado Por el lado derecho Atrás de ti Un costado De loco Ay soy loco Pero yo esto lo tengo que hacer No Liquidación activa Se redujeron los costos en la estación de suministros Usted es un papero El enemigo entrando en el área Tu compañero Volvió a la batalla Buen trabajo El resurgimiento terminará Que valga la pena Tienen los esfuerzos en el camino Me lo echamos la remate Tienen los esfuerzos en el camino Tienen los esfuerzos en el camino Se pueden decir que no No vienen, no vienen Ataque demontero al leado del camino Me dieron El gas está avanzando Tiene los que ha sido Bien, por izquierda, por izquierda, por izquierda, por izquierda Por izquierda, por izquierda Vale, abatido a uno Tu compañero cerra despliega, bien hecho Tu pelotón llegó a la zona segura Otro muerto Va, va a salir por atrás, tío Dos mentiras Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Se va a entrar Arriba, aquí, niente, abajo, o sea, te sientas Uff 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 Espera, camina ahí para tu derecha, ahí están los armas Aaaauuu lama Uff Uff no Uff No 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 Si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 he gozado de la mierda amarilla esa que esta en el mapa esta andando pero viene aqui son un dron bro vamos a la tienda ya viene una entrega de armamento vamos vamos yo tengo caja de munich vamos a poder alcanzar tienes 15 mil 800 voy a tirar adentro 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 vamos que hay en la derecha hay gente aqui hay gente Miren Miren Vamos a los botes Estoy en la de ahí Miren, tengo una llamada de otro ahí Se acaba el tiempo Elimina esos drones ya Estación de suministros enemiga en camino Tiene un ataque de mortero aliado Gente detrás eh, de donde venimos Tengo con nuestra información La cagamos Un enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto Buena baja, el resto del pelotón Marcado el mapa, a cazar Soldado enemigo acercándose Carajo, denme suministros médicos Estación de suministros enemiga desplegada No 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 ¡Ya no! Estás perdiendo terreno, adelante Hostiles en esta área AQUI, AQUI aQUI Hombre cómo va a ser posible eso Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al rey Ah, yo no lo hago, eh Yo me lo mataste Aquí vienen, aquí vienen Los enemigos se están cayendo en la zona Que me mata a otro de atá ¿Ahora que nos deje esto, mi paí? Ahora aquí la pereja de la cámara Tan pelo pinga A ver, ¿qué es? ¡Contacto! No, David, eh, tu, cuidado que está arriba, está arriba de ti ¡Arriba de ti! Buen trabajo Oh, no, 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 no No, 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 no Si, me acosté ahí, pero Estaba cargando y yo no me guac ¡Uff! ¡Tienes tu esfuerzo en camino! 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 ¡Papá! ¡No, vayanse para, p***, me mandaron al aire! ¡Me di-! No queda nadie Es una hiela sin sentimiento que yo dije Subvive hasta el redespliegue de tu pelotón ¡Cuidado! Un peor fin No, 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 no Tu compañero se redespliega, bien hecho ¡Estos lobbies están de hostia, tío! ¡Ahí están, David! Unos refuerzos en camino ¡Ahí viene el gas! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Buena esa, David! ¡El resto de operadores de este pelotón! ¡Eres mierda, David! ¡Eres mierda, David! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios son normales! ¡Eres mierda, David! ¡Alto, David! ¡Los precios son normales! ¡Nos precios son normales! ¡Nos precios son normalo caro! ¡Pero, David! ¡Pero, David! ¡Auuu! ¡Ahí viene el gas! ¡D�! ¡Estas, David! ¡Vamos! ¡Sockey, el, David! ¡Es para que el. ¡Sockey, el! ¡Han! ¡hin se llame el! ¡Han! Mane! Se desactivó el resurgimiento, aquí se acaba todo Me cae el mapa ahí bol*** ¿Dónde está por ahí? Se vieron, se vieron That was, that was what was inside the floor I think you did Oh, neither? I don't know Thank you You wanted one? Plantando Tu pelotón está en zona segura Plantando Claymore Estación de suministros en camino Estación de suministros en camino No venga la caberой es de 44 No venga y sal Presto en el Web Cu***e Qu wife Resurgimiento cerrado No hay mal oportunidades Estoy muerto El viaje está aproximando No, nada más que David No te fases David, te voy a sacar de aquí Abajo Abajo Atrás de ti David A uno ahí Atrás de ti ahí Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Si, nada más te sostuvieron David Bueno Diego, me tengo que ir Gracias Vale, cuídate, cuídate Chao, ya Vamos A la otra, a la otra Pa, 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 pa Pa arreglar el Que también Me dieron con todo David está ahí Abajo Es que está pegado al muro Está pegado al muro Principal ahí Está difícil encontrar Sí, pero Tienes que Te va a salir Te salió el otro Este, tienes que buscar uno Espera Este, busca la pistola Pa ese No, del trío no Porque es de cuarteto Espera Dejarme a customizar algo Nada más Quiero coger La pistola A ver Que quiere coger La pistola La pistola De trío De trío es otro juego No es en esa isla Es en otro juego Sí, pero dice No dice Revere Island Revere Island Es en la mapa 4 Ah, yo tengo que Arreglar la guía A ver Betos After reaching A ver A ver ¿Tú la compraste? ¿Tú la compraste? Yo no A ver Lo quiere como Buen ser humano Jesús Yo te A ver A mí parece Que tú la compraste No, tienes que Entrar a una Partida privada Así fue como Alberto Me eso Y la hice ahí Y después La salva Y cuando vayas Para atrás Ahí en la Renetti Está hecha ya No tienes que Hacer eso Que te dice Eso No 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 Tienes que matar 30 gente Con la Renetti para que te den el kit ese sí pero aquí el David puede entrar a una partida privada y nada más es decir que no se le va a quedar David yo ya vas a salir ah que dije pero como lo está que dije que dije permiso, lo ha tocado vamos eh butifarra pero si salió, salió, dale que salió vale, dale que salió pero pero ponle Spanish Sensei, ese también es también no 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 prepárense todos Ahora pásasela a ganar lo que tenga en internet de 9 dólares Con eso los tipos se dan moveros Deben andar con los píxeles subidos ¡Solid the enemy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cueve y V! ¡Cueve y V! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cueve y V! ¡Vamos! 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 ¡No me voy más! ¿Qué haríamos sentido? ¿Qué haríamos sentido? ¿Qué haríamos sentido? Guardián aliado activado Ese es el ventilador que estaba poniéndole Le dieron una entrapa a los cojones que no es ¡Está aquí escondido! ¡Está aquí escondido! ¡Jajaja! Y no lo he visto Te lo marqué ahí en la esquinita ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Bien hecho! ¡Seguado! ¡Bue, wey! ¿Qué se da el arma mía? ¡Buinda! aaaaaaarrrrr aaaaaaaaarrrrr aaaaaarrrrr aaaaaaaaaarrrrr aaaaaaaarrrrr compañero, volvió a la batalla buen trabajo buena baja el resto del pelotón está marcado en el mapa Abra la vuelta Abra la vuelta Abra la vuelta ¿Y el que explica si? ¿Y el que explica? Alex, ya lo maté ¿Y el que explica, marijón? ¿Te maté? Mira, aquí estábamos jugando con las pistolitas famosas Soy ese lag del mundo ahora tiene que jugar Tujón Eres la última esperanza, tu pelotón depende de ti Sobrevive, pero seguí Tu compañero se arrabezpiega, ¿quién es yo? Iré por aquí Coña baby Coña baby El gas está avanzando Aquí hay gente, aquí hay gente Vamos a ver, sin arma Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo, te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona No me quedamos Y David se tiró, me dejó solo aquí A la pegan pina, perro Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo ¿Puedo decir? Nada a ti, nada a ti No creo Eres de los míos, eres de los míos, no me puedo No, 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 no Guardián, en línea Mis armas Ahora sí le vamos a hacer pinga a todo Hay uno aquí, hay uno aquí Ataque aéreo de posición Baja confirmada Localizamos al resto Bien hecho Está bien, toma Enemigo entrando en el área Cuidado, el área es peligrosa Voy por aquí, cancel en eso, olvídalo Vamos a levantarte Bienvenido 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 Sin batería, guardián fuera No me dispares a mí Vamos a levantarte Vamos a levantarte Vamos a levantarte Vamos a levantarte Sánchez Se han hecho los chodos, bros Pero es una cagava la hija para que quiera ¡Me la pelan! ¡Hue pan comido! Estás perdiendo terreno, adelante Soldado enemigo acercándose Agente en química Voy a matar los inimigadores Todo el pelotón está en la zona segura Aquí es territorio enemigo, mucho ojo Destrói el target Objetivo abatido, marcando a los demás ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Él, élojame, élojame! ¡Él, élojame, élojame, élojame tú! ¡Venga! ¡Mata! ¡Vase sin duda, rápido! No amenacer Los enemigos se están cayendo en la zona, vigíenme Están cayendo bien, no Se redujeron los costos en la estación de sus ministros ¡Arriba, abajo! ¿Dónde? ¡Atención al disparar! ¡Vamos a levantarte! Tranquil, hermano ¡Me carga el payaso! ¡Pero no! Pensaba que Kiki estaba violenta ¡No! ¡Curarme! Kiki, si yo estaba ahí arriba, ¿no? Ha subido uno, a él, no, arriba, arriba Resurgimiento está por terminar ¿Y para ver? ¿Y todo lo que está haciendo, hermano? ¿Y todo lo que está haciendo es para... ...seguir, hermano? ¡Para, para! ¡Ah, ok! Yo quizás voy a decir otra cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Porro, hermano! ¡Sí! ¡Porro, hermano! ¡Porro, hermano! ¡Ay! ¡Cayó uno! ¡En la casita del helicóptero! ¡Ja, ja, ja! El gas se está aproximando ¡No, hombre! Esto es mentira ¡Mírenlo aquí! Buena, buena ¡Llégame que me muero! ¡Llégame que me muero! ¡לlégame! ¡Llégame que me muero! ¡Llégame! El médico te va a salvar, Dios ¡Venme! ¡Venme rápido, venlo rápido, túrate! ¡Andando a la zona segura! ¡Vences ahí! ých... ...ese dice, ese dice... ...el mejor médico del siglo... ¡LENNR! jajajajajaja que raro sabe de un monto, mira cuantos monto tenemos vamos a ser enemigo muchacho por ahí esa cantidad de dinero que tengo diez mil pesos no, que es diez mil pesos ah, lo he comprado va a caer y cosas Primero que me voy a comprar un self revive Advertencia resurgimiento Esto termina aquí Cogele en eso Coge eso Coge eso Ya voy Enemigo marcado Ataque de mortero aliado en camino Tiene un ataque de mortero aliado ¡Ataque de mortero aliado! ¡Ataque de mortero aliado! ¡Ataque de mortero aliado! Tu pelotón llegó a la zona segura Ahí están los nautas Ahí están los nautas ¡No, no, no! ¡Ya, comas! ¡Ya, comas! ¡No te vas a morir así nada más! Ya tengo los nautas ¡No te vas a morir así! 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 ¡Inemi movement!" El gas está aproximando Ataque aéreo aliado en la zona Vamos a verla arriba, vamos a verla arriba Nadie se queda atrás Está aéreo, explotó la placa Está duradera de ahí, te dije Como siempre, ya lo resolví yo sola Está salvado, oíste Pero venía, venía a liquidarte Soldado enemigo acercándose Ahí viene el gas Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer Estamos bien aquí, estamos bien aquí Estamos bien aquí, David Coge máscara, coge máscara, David Que está ahí, yo tenía una máscara Ahí en el piso, por ahí No, por abajo, por abajo, David David, por abajo, por abajo Por aquí, por aquí, por aquí No es por aquí Estamos entre los 10 primeros Hay que seguir así Quedan 10 todavía No puede dar de ahí, va a ir a moverse, compadre Voy a coger un poco de dinero aquí Para cerrar ahí Los mejores 5 Llevemos la victoria a casa Termina la misión Acábalos Acábalos Cepalos Sin Mase Cepalos Con Y N mant sport ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Misión cumplida! Eliminamos a todos los enemigos ¡Grande! ¡En medio de la salsa! ¡En medio de la salsa! ¡Qué boluda eso! ¡En medio de la salsa! ¡Te miran grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!